¡Suscríbete! 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 ¡Más con todo y botella vienen ahorita los jinetes estos! ¡Qué jolegen! ¡Gracias! 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 Muy desfasado como vemos bien el desfile, la manifestación de la Expo. Se quedan tramos muy largos, muy largos sin pasar camiones, vehículos y igual caballos, ¿no? Y como vemos ahorita las autoridades del ayuntamiento pues están ahí. Con los quinetes que se detienen, ¿no? A dar, querer dar show ahí con la gente. Creo que todavía vienen más carros o... No se ve si vienen más vehículos. Creo que no se ve si vienen más. Creo que sí, sí vienen más vehículos. Pero miren, mal organizado ya al final el desfile como vemos, como les digo, muchos tramos descubiertos. Y pues la gente piensa, ¿no? A ver, ¿ya terminaría o no? Se asoma la gente, ¿no? Vamos a... Mis respetos para esos señores del ayuntamiento que están ahí, son vigilancia del ayuntamiento. Le han... Le han... Le han visto Machines. Han arreado a varios jinetes que vienen borrachitos ahí queriendo dar show. Todavía vienen, viene más contingente ahí en la manifestación de la expo. Y la gente pues acá, ya en el vado del río, pues sigue esperando al demás contingente. Viene el carro de La Caliente, de una de las radios icónicas acá de Hermosillo, Sonora, ¿no? Ya vienen sin locutores, yo creo que ya se cansaron los locutores, viene el puro carro aquí nomás. Vienen ya ya muy cansados manejándolos de La Caliente. Allá vienen este... Viene otro contingente. Payasos, parece... Recorde los payasitos de rodeo, ¿no? Ya, maí, ya, ya. ¿Qué ando peleando? ¡Ja, ja, qué curado! ¡Excelente ellas! ¡Ea, ea, e, e aaa! ¡Ea, ea, ea, eaa! Cada vez que la llevo a bailar merosa y merra, la copa de Please, es merosa y merra Apple, es, Esa y Merra. ¡Aubsaos, abusos! Adoja. Adoja. ¡Ey! 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 nói動 ENTENTástico Los vaqueros no saben ni para donde agarrar si para las ganas de hacer agarrar från kortet Así como vemos no, por eso eh véjé vienen ahí ¿no? Los caballitos vienen cansados El perro El Perrito ¡Gracias! Y sigue el contingente, otro contingente Parecen dos manifestaciones en una Porque terminan, luego llegan otros Muy largos, dejan espacios muy en blanco Pero pues acá vemos que la injundia de la gente no disminuye Y siguen y siguen disfrutando la manifestación de la expo Y se vayan a contar con la música con el libro, que no les vayan Y que es una marcha voy acking la cancioncita por elicated YouTube ¿Sí? Designé para los artistas y chistitos en means-cutare ¡Él creo que sí, gr cannibó! Ánimo quiera moneda ya女? ¡Joy, huy, 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 huy! doing this Dylan thornface ati possibilities Y este es mi Thank you Hola ирón haz es Guija Buena Cha aquí Y ¡Mira, mira! Parte de la desorganización de la manifestación La gente lo toma como show, pero es inseguro, la verdad Y más con los caballos, ¿eh? Muy bien por las autoridades, por los policías que han estado al pendiente De toda la seguridad en toda la manifestación Se ve que están muy al pendiente de que todo transcurra en el orden debido Porque a veces la gente no puede distinguir entre el show y la seguridad, ¿no? Como vemos, este señor que divirtió ahí en este lapso a la gente Pues en verdad corrió un peligro con los demás caballos, imagínate Y la autoridad creo que auto actuó de buena manera Muy buena manera y de manera corta Ya estos vienen más para allá que para acá Más cansados se les nota que vienen Pero terminaron el recorrido Ahí vienen más trailers Más vehículos Con grupos, con bandas Y volvió el amiguito Con grupos, con bandas Cuatro, con bandas Son tiras Puros niños, puras niñas Es que andamos por ahí a palar unas cubitas bien sonorenses Arriba, armosillo, compa ¡Cierro! Y eso me pone mucho a pensar el destino de la noche sobre el suelo ocupado ... ¡Ejo! ¡Díjale, dale! ¡Ejo! ¡Díjale! 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 ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eh!